Este miércoles inició el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer y último año de ejercicio legal de la actual legislatura. Durante la sesión de apertura se desahogó una orden del día de 12 puntos, incluido el de asuntos generales, la mayoría relativos a dictámenes derivados de revisiones a cuentas públicas. Hubo dos puntos interesantes. Uno, la propuesta de abrogar el decreto 195 que facultaba al Ejecutivo a contratar un crédito hasta por 800 millones de pesos porque la institución financiera Banco Bilbao Vizcaya, con la que ya se había contratado la mitad de ese monto, afirmó que el préstamo quedó inhabilitado porque la fecha límite para disponer del mismo venció el 31 de diciembre del año pasado. La fracción parlamentaria del PRI tendrá una agenda legislativa encaminada a la creación de una procuraduría del condominio en el Estado. Para nosotros es muy importante terminar el proceso legislativo de lo que es la ley de condominios o ley de convivencia, que es una ley para nosotros muy importante para poderle garantizar a todos aquellos trabajadores, a aquellas personas que compran una vivienda en condominio, que esta no se va a devaluar por la no atención de las áreas comunes, por la no atención de los vecinos, sino que estamos buscando la creación de una procuraduría del condominio a efecto de que sea esta la que resuelva las diferencias entre vecinos y no tenga que ser el propio vecino que se enfrente con la persona que tiene alguna dificultad en su casa y que genere problemas dentro de la convivencia. Este jueves, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, entregará su informe de actividades a la Secretaría General del Congreso del Estado. Para MV Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.